Esta sexta y última plenaria de esta de este grupo parlamentario en esta legislatura. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que tu agenda ya la traes a tope en todos los estados ya de la República. De hecho, creo que ahorita andas por allá en Chihuahua. Agradecemos el espacio y pues para no quitarte el tiempo que tienes hoy en agenda, agradecemos que estés aquí con nosotros en este en este espacio en el que ya comenzamos y que como viste en el programa que tenemos, pues tenemos un programa que va encaminado a la agenda que se nos viene en este en este último periodo ya ordinario y tenemos invitados de primer nivel. Gracias a a varios de los compañeros y y por no dejar de mencionar al maestro, por supuesto, Tonatiuh Bravo. Bienvenido seas y te cedo el uso de la de la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querida coordinadora, diputada Fabiola Loya y muchos saludos a todas y a todos. Siempre es un placer estar en las plenarias del grupo del grupo parlamentario y también saludo con mucho afecto al diputado Tonatiuh Bravo. En efecto, pues como ustedes lo saben y además son parte del asunto, estamos recorriendo pues prácticamente todo el país porque este año pues es un año muy importante para todas y para todos nosotros y por supuesto diría para todas y todos los mexicanos. Nos estamos jugando el futuro del país y en ese sentido lo que hagamos o dejamos o dejemos de hacer, pues va a ser muy importante en la construcción de la agenda pública primero, pero también en cómo se impacte la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y en los distintos espacios donde habrá elecciones en el país. Por eso es que la labor que me toca hacer el día de hoy como coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, pues es fortalecer los distintos proyectos a lo largo y ancho del país y empiezo con esto porque no es un tema menor. La agenda electoral ocupará gran parte del trabajo que tenemos que hacer en estos tiempos y debo decirles con mucha franqueza que estoy muy entusiasmado por la respuesta que hemos visto en el país. La verdad es que hoy por hoy, gracias al trabajo de todas y de todos, donde incluyo desde luego a los diputados y diputadas, Movimiento Ciudadano se está convirtiendo en una alternativa en muchos lugares, en situaciones sumamente adversas, complejas, donde no hemos podido crecer como nosotros quisiéramos, pero en muchos otros lugares con una gran expectativa de crecimiento y de triunfo. Hoy estoy en Chihuahua, donde las cosas están caminando, diría yo, de manera estupenda, donde la coyuntura electoral se acomoda justamente para que fuerzas emergentes como Movimiento Ciudadano suman un papel protagónico. Aquí hay hombres y mujeres muy valientes, destaco la presencia, por supuesto, de nuestro diputado Alan Falomir, que no me dejará mentir, la gran oportunidad que se abre aquí, sobre todo por las condiciones políticas, lo que sucede con el PAN, lo que sucede con Morena y lo que sucede con las distintas fuerzas. Por eso es que este periodo electoral, perdón, este periodo legislativo que está por iniciar, debe forzosamente deberse con el prisma electoral y no quiero decir que confundamos las agendas. Simplemente estoy poniendo énfasis en que lo que se haga o deje de hacer en la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas tendrá un efecto en los ánimos electorales. Por eso, y creo que lo han hecho muy bien durante todo este tiempo, cuidar la agenda de Movimiento Ciudadano es fundamental, es estratégico. Ustedes han mantenido la vertical en la discusión de todos los temas importantes del país y quiero reconocer la firmeza y la capacidad argumentativa que ha tenido el grupo parlamentario en su conjunto. Eso hace hoy que Movimiento Ciudadano se ha visto como una alternativa seria. Pues este es justamente el peor momento para claudicar en cualquiera de estas batallas y además estoy cierto que no lo harán. Pero al contrario, o lejos de asomar la posibilidad de un cambio de actitud, creo que hoy Movimiento Ciudadano debe defender con mucha más firmeza todo lo que hemos dicho durante estos años y materializar muchas de las batallas legislativas que ustedes han dado con absoluta dignidad. En términos estrictamente de proyectos personales, pues también saben que es el último jalón para sacar adelante las iniciativas y los proyectos legislativos que cada uno de ustedes ha impulsado y vale muchísimo la pena luchar hasta el final para que esto se haga realidad. Sucede que al final de cada legislatura uno tiene que hacer una evaluación muy crítica de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal o lo que faltó. No nos quedemos con las ganas de seguir impulsando las agendas que todos y todos ustedes han defendido con tanto fervor. Este es un buen momento para dar el estirón final, aún en un momento en el que la propia pandemia y la dinámica legislativa, pues hace las cosas sumamente complicadas. Pasando al tema de la agenda en concreto, se vislumbra un periodo, esa es mi percepción, con mucha dispersión de la agenda pública, tanto por las condiciones que impone la propia pandemia, como lo decía hace un momento, como por el proceso electoral que ya está en curso. Hay un par de temas que Movimiento Ciudadano tiene que atender, ustedes lo saben mejor que yo y conocen quizá los contenidos de una manera mucho más profunda, pero me atrevo a plantear algunas cosas sobre los temas importantes. La reforma a la ley del Banco de México, esta reforma hecha a modo para beneficiar a un actor del mercado bancario, no sé qué habrá dicho el secretario de Hacienda, pero a mí me parece que debe ser, si no detenida, cuando menos corregida. En el Senado no se logró, pero Movimiento Ciudadano fue la única fuerza política que denunció esta iniciativa y que la combatió, y es fundamental quizá que se realice ejercicios de parlamento abierto, que se corrige esta reforma, que sí pone en riesgo al mercado financiero mexicano. El tema, segundo tema, los organismos autónomos que han estado bajo fuego durante los últimos meses. El presidente y sus legisladores han intensificado sus ataques a estos organismos constitucionales autónomos y ya han anunciado ya que presentarán una iniciativa para desaparecerlos o fusionarlos. Evidentemente, Movimiento Ciudadano debe asumir una postura muy firme de defensa de las instituciones democráticas. Por supuesto que se trata de corregir errores, sí, de investigar irregularidades, por supuesto, pero no de quitarle autonomía a estos organismos garantes de derechos o incluso los que son reguladores del mercado. Creo que ahí hay una batalla muy importante que hay que dar. Tercer elemento, la reforma sobre el outsourcing. Sigue pendiente la reforma para regular la subcontratación. Movimiento Ciudadano también es mi convicción. Debe asumir una posición en defensa de todos los derechos para todas y para todos los trabajadores, pero debemos ser cuidadosos de al mismo tiempo garantizar condiciones de competitividad y de inversión. Abordo de manera muy rápida dos temas que también estarán por ahí. La ley orgánica de la Fiscalía General. Esta nueva ley se discute en el Senado como Cámara de Origen, pero eventualmente va a llegar a San Lázaro para su discusión y votación. Y es muy importante que existe una plena coordinación entre las bancadas para que este proyecto realmente refleje avances en el sistema de procuración y acceso a la justicia y no se impongan retrocesos institucionales. La tentación de que haya retrocesos en el tema de la Fiscalía es muy grande y creo que no lo debemos permitir. Y finalmente, quiero hacerles un muy respetuoso llamado a todos ustedes a que todas estas acciones, todas nuestras actividades legislativas, lleven hoy por hoy un sello que está intentando ser sello característico de Movimiento Ciudadano y que es parte de su agenda sustantiva. Es decir, la construcción de un nuevo trato para México. En este periodo lo que tenemos que intentar es que nuestras posiciones políticas, nuestra defensa de lo que creemos, nos ayude a distanciarnos del pasado que representan los partidos de siempre y que representa el actual gobierno para poder construir lo que nosotros hemos denominado como evolución mexicana. Ese es parte del reto que tenemos todas y todos, pero de manera muy particular el que tienen nuestras diputadas y nuestros diputados. Así es que como siempre, todo el ánimo, toda la buena vibra de la dirigencia nacional para con todos y todas ustedes. Y el mejor de los éxitos en este que es el último periodo de esta legislatura y que estoy plenamente convencido seguirá dando mucho de qué hablar en positivo por las acciones de las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.